Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó Pero nunca se rindió, entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es que verte tanto que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor no tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Quiero tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Quiero tenerte por siempre conmigo Quiero tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo